No trates de ocultarlo, amor, yo sé, aquí no estás Tengo miedo de quererte y aún así me ves acá Yo sé que no es muy fácil aceptarme que no quieres nada Yo solo soy una probabilidad Ya no te creo nada, nada, nada Ya no te creo nada, nada, ya no te creo nada Y si eres lo que a ti te importa No somos nada, busca otro verano No te creo nada, nada, ya no te creo nada Tú llegas tarde, te quedas sola Después no digas que yo soy el que demora Unas me quieren, otras me llaman Antes de ti la vida no era un drama No sabes lo que quiero, solo hazlo No sabes lo que quieres De te una vez más Ya no te creo nada, nada, ya no te creo nada, nada, ya no te creo nada, nada, no te creo nada, nada Busca otro verás 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.